¿Hay una chica en la alfombra? Bien, reclusa. Este es tu nuevo hogar, dulce hogar. Vaya, qué forma más rara de ingresar a prisión. Ah, ¿qué pasó? Podría haber entrado caminando. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Guau! ¿Una alfombra roja? Creo que ya sé quién está llegando. Una reclusa rica. Miren qué lindos zapatos y equipaje dorado. Vaya, debe ser muy rica. Ah, todas tus cosas. ¿Quieres? ¿Ah? Estoy muy cansada. ¿Qué? Esta no es una cárcel de cinco estrellas. No voy a dormir en esa cosa. Un momento. Creo que tengo una idea. Primero necesito ponerme los señales gafas. ¿Listos? Yo también estoy lista. Creo que ya sé lo que está pasando aquí. Miren sus manos y sus gestos competitivos. Las chicas están a punto de hacer un cambio de imagen en la cárcel. Y no uno cualquiera. Veamos cómo las chicas ricas y pobres se las ingenian en la cárcel. Veamos qué ha conseguido el guardia para la nueva cama de Avery. Aquí están tus cosas. Déjame hacer algunos pequeños cambios aquí arriba. ¡Guau! Miren cómo se sube a la cama como un mono. Bueno, Avery se ve entusiasmada. Esperemos que no se decepcione. ¿Ah? ¡Ay! ¿Es una almohada? Mira lo que haces. Bien, ya he terminado. Sí. Veamos qué opina Avery. El guardia se ha esforzado mucho para que su cama luzca de esta manera. ¿Qué esperas? Ayúdame a subir a la cama. Un segundo. Creo que tengo una buena idea. Un momento. Enseguida vuelvo. ¿Dónde ha ido? ¡Cielos! ¡Es increíble! Ahora podré subirme a la cama yo sola. Es perfecto. Una escalera de oro para una chica de oro como yo. Ahora es momento de un buen descanso. Riley parece un poco triste. No tiene dinero. ¿Un globo? ¡Oh! Ojalá pudiera tener una cama tan bonita. Espere. Creo que ya sé cómo hacer una cama genial. Creo que Riley hará una cama con esos globos. ¡Listo! Ahora tengo que colocar todos estos globos en una gran bolsa de plástico. ¡Así de fácil! Y debo asegurarme de que esté cerrada. Pero, ¿qué puedo hacer para sacar el aire de la bolsa? ¡La aspiradora! Eso debería funcionar. Luego de extender la bolsa, tendrá su propio colchón. Puedo usar mi jersey como punta de almohada. Tengo que quitarme el jersey y colocar la almohada dentro. ¡Así de fácil! Así apoyaré mi rostro sobre mi suéter. Coloquemos esta manta sobre el colchón nuevo y ya estaré lista para dormir. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué confortable! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches para mi camión! ¡Mi cama es increíble! ¡Es hora de descansar luego de un largo día! Veamos cómo están las chicas. ¡Vaya! ¡Qué gran libro! ¡Oh! ¡Oh no! ¡La pared! ¡He hecho un agujero en la pared! ¡Eso no está bien! ¡Oh cielos! ¡No es solo un agujero en la pared! ¡Creo que es un escondite! ¡Acabo de encontrar un escondite secreto! ¡Miren esta revista! ¡Qué emocionante! ¡Usaré esta página para esconder el escondite secreto! ¡Y el resto será mi nuevo empapelado! ¡Y listo! Creo que Avery está averiguando a qué se debe el ruido que viene de abajo. ¡Miren esas paredes! ¡Yo también quiero tener unas paredes bonitas! ¡No es justo! ¿Ah? ¡Un momento! ¿Qué hace aquí este pop-it? ¡Wow! ¡Ha cubierto sus paredes con pop-its! ¡Qué manera tan genial de decorar una habitación, ¿verdad? ¡Soy genial! ¡Vaya! Las dos chicas son muy creativas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡No lo puedo creer! ¡Miren qué bonitas son estas cortinas! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Mira esto! ¿Ves? ¡Lo quiero! ¡Lo necesito! ¡Ahora mismo! ¡Por supuesto! ¡Toma todo! ¡Consígueme las cortinas para la cama! ¡Ya voy! Bueno, eso sí que ha sido rápido. Miren, el guardia ha conseguido las cortinas y está encantado de ayudar a colocarlas. Supongo que no hay nada que el dinero no pueda contar, ¿verdad? ¡Vaya! Miren qué motivado está el guardia. Parece que tiene muy buenas habilidades de decoración. ¡Coda! ¡Listo! ¡Bien! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Quiero ver mi cama nueva! ¡Oh! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡No puedo creerlo! Tomemos algunas selfies. ¿Por qué ella consigue todo lo que quiere? ¿Y yo qué tengo? ¿Una bebida derramada? Creo que tengo una idea. ¡Vamos! Toma unos sorbetes de papel, unas perlas y un poco de hilo. Ahora toma el hilo y enhebra las perlas. Una por una. Elige los colores que más te gusten. Cuando hayas colocado varias perlas, es hora de enhebrar el sorbete. Repite el mismo paso con las perlas. Coloca diferentes colores para que se vea más bonito. Y enhebra un sorbete nuevamente. Repite esta acción hasta que hayas terminado todo el hilo. ¡Cobamos todo esto! ¡Vaya! ¡Qué bonito! Miren qué cortinas tan coloridas y divertidas. No puedo creer que por fin tengo mis cortinas. Oh, oh. Creo que alguien está un poco celosa. ¿Qué? No puedes tener cortinas más bonitas que las mías. Puesto las suyas no son mejores que las mías. Al menos las dos están felices ahora. Oh, parece que a alguien también le gusta la moda. Veamos qué está haciendo Riley. Oh, está haciendo manualidades otra vez. Bien, reclusas. Es hora de dormir. Apaguen las luces. No, no estoy lista para ir a la cama. Quiero leer mi revista. Oye, ya sé. Tengo una linterna en mi teléfono. ¿Podría usarla para leer en la oscuridad? Oh, rayos. No es tan cómodo como pensaba. Oh, esto es estúpido. Necesito más uso. ¿Ah? Ya sé. Miren la nueva iluminación de mi cama. ¿No es bonita? Ahora puedo leer sin problemas. Me alegro de que Avery haya encontrado una solución. Y Riley. Apuesto que ella tampoco puede ver nada en la oscuridad. ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, no, no. ¿Es un tubo de Pringles? Estoy segura de que no podrás alguna forma de usarlo, ¿verdad? Veamos qué idea ingeniosa tiene esta vez. Toma un tubo de penis vacío y un cúter. Ahora corta en tiras el tubo de Pringles. ¿Ves? Cuando coloques una vela adentro, parecerá una linterna de verdad. Sí, estoy muy contenta con mi nueva linterna. Ahora puedo disfrutar haciendo las cosas que más me gustan. Me ha impresionado. Ahora las chicas podrán disfrutar de la noche con sus propias luces. Sí, yupi. ¿Te gusta Hagiwagi? ¡Guau! Oh, no. Regresa con mami. Oh, no. La cabeza de Hagiwagi. ¡No! Sí, qué divertido. Quiero hacerlo otra vez. Oh, cielo. Es mi único amigo. Ahora está muerto. ¿What? Ups. Oye, un momento. ¿Qué es eso? ¿Una alfombra? Ya sé. Observen. Colocare cinta adhesiva en esta extraña alfombra. Luego usaré mi pintura. No tengas miedo. Coloca una buena cantidad. Ahora toma un pincel y pinta bien una de las partes. Oh, miren. Riley está cosiendo la cabeza de Hagiwagi. Por supuesto. A ella le encanta hacer manualidades. ¡Qué genial! Oh, cielos. Me has asustado. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Soy yo desde el otro lado. Desde abajo. ¿Es la chica pobre? Eww, no necesito amigos. Soy rica. Déjame en paz. Ay, mis orejas. Vaya, eso dolió. Ay, ay, ay. Un momento. Creo que ya sé qué hacer con este tubo. Tomemos algunos tubos y hagamos una bonita decoración. Ya tenemos la letra L. Ahora hagamos una O. Luego haremos una B. Y la última será una E. ¿No es precioso? Para que esta decoración sea aún mejor, añadiremos algunas luces. Atraviesa con la cuerda de luces cada una de las letras. Son como luces fluorescentes, pero en versión artesanal. Y las letras se iluminan de diferentes colores. El último paso es pegarlas a la pared. ¡Y listo! Mi propia decoración con luces. ¡Oh, oh! Puedo oír como Avery está perdiendo la cabeza. No soporta a su compañera de habitación. Yo le enseñaré. ¿Oh? ¿Un cartel luminoso? ¡Cielos! ¿Está feliz con su nueva decoración? Conseguiré una mejor. Sí, señorita. ¿Qué necesita? Yo también quiero uno de esos. Pero mejor y más elegante. Su habitación no puede ser mejor que la mía. Vaya, podrías comprar cualquier cosa con ese oro. Veamos qué tipo de decoración luminosa consigue el oficial. ¡Sí! Y parece que tiene una luz rosa fluorescente súper bonita. Y mira cómo brillan los pintados. ¡Luces apagadas! ¡Qué increíble! Mi habitación es un sueño rosado. Alegro de que las dos chicas estén felices. Parece que alguien está mirando las fotos de sus vacaciones. ¡Oh, qué paisajes tan bonitos! ¡Guau! ¡Oh, cielos! Esa... Es genial, ¿verdad? Sí. ¡Oye, vete! ¿Cómo te atreves a mirar mi iPad? ¡Cómprate el tuyo, chica pobre! ¡Cielos! Bueno, volvamos a los paisajes bonitos. No es justo. Yo también quiero tener esa vista. ¡Guau! Mira, ha llegado Huggy Wuggy. ¿Qué planeas? Creo que va a asustar a Avery. ¡Tú! ¡Ay, un monstruo! ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! ¡Adiós, Huggy Wuggy! ¡Ah, eso fue muy gracioso! ¿Qué es eso? Bueno, parece un álbum de fotos. ¡Oh, cielos! Estas fotos son preciosas. Ya sé qué puedo hacer. ¿Qué fue eso? ¡Un monstruo gigante! Veamos qué tipo de manualidad hará Riley esta vez. Recorta todo por separado. Así tendrá las piezas para la ventana. Divide las piezas en varios grupos. Ahora utiliza una pistola encoladora para pegar todas las piezas. Así de fácil. Repítelo en todos los lados para que tu ventana tenga un bonito marco. Ten cuidado con las piezas finas. Pueden quebrar muy fácilmente. Y por supuesto, utiliza las dos piezas grandes como postigos para tu ventana. Cuando labramos, seguro nos gustará contemplar un bonito paisaje, ¿verdad? Así que agreguemos algunas fotos detrás del marco. Coloca más de una para poder cambiar la vista cuando quieras. Así, la vista de tu ventana nunca será aburrida. Bueno, aunque las fotos pertenecen a Avery y tienen su cara, esto no parece ser un problema para Riley. Oh, ¿qué estará haciendo Hagiwami por aquí? Oh, miren a las chicas durmiendo placidamente. Pero no por mucho tiempo. Parece que está a punto de hacer algo muy travieso. ¿La asustará de nuevo? ¡Oh, cielos! No puedo creer lo que están viendo mis ojos, pero juro que vi un monstruo. ¿Dónde está mi estúpida campana? ¡Ayuda! ¡Guardia! Oh, vaya. ¿Qué ha pasado, señorita? Había un monstruo al lado de mi clave, con una enorme cabeza azul y unos dientes grandes y afilados. Pero los monstruos no existen. Bueno, como sea. Ten, toma mi iPad y mira algunos videos en YouTube mientras comes este helado. Estoy muy cansado. Bueno, un helado y videos de YouTube por la noche no está nada mal, ¿verdad? ¿Every se ha comido todos esos helados? ¡Ay, ya sé! Un atrapasueños. Necesito uno. Este atrapasueños atrapará todos los pensamientos negativos y las pesadillas que intentan entrar en mi mente. ¡Buenas noches! ¡Guau! Cuidado con esos palitos de helado. ¡Oh, ahora Riley está despierta! ¿Qué son estos palitos? ¿De dónde han salido? Apuesto que Avery tiene algo que ver. Veamos qué ha estado haciendo. ¡Vaya! Miren eso. Es tan hermoso. Parece un verdadero atrapasueños. Desearía tener uno. Todo lo que tengo son estos estúpidos palitos de helado. Pero esperen. Creo que puedo hacer algo con ellos. Consigue algunos palitos de helado y pintura acrílica. Ahora toma un pincel y esparce un poco de pintura en los palitos. Asegúrate de pintarlos de diferentes tonos o colores. Así tu atrapasueños será más divertido. Ahora es el momento de colocar los palitos. Luego, con una pistola encoladora, únelos todos. ¡Hora de decorar! Toma un poco de hilo y algunas perlas. Ahora pasa el hilo por las cuentas de la forma que más te guste. Asegúrate de que el hilo vaya aspirado al otro del palito. No olvides hacer algunos nudos para que todo se dé bien. Cuando hayas terminado con el primer trozo de hilo, repite el mismo paso hasta completar tu atrapasueños. Por último, añade unos bonitos pompones o plumas. ¡Y listo! Acabas de crear un atrapasueño. Ahora mi celda está terminada. Tengo todo lo que siempre quise. ¡Me encanta! Bueno, creo que es hora de volver a dormir. Ahora las chicas estarán libres de pesadillas y monstruos. ¡Dulces sueños!